Me dirijo usted, amante del cine, estudiante, o bien cineasta, director, directora, guionista, montador, montadora, montajista, editor, editora, postproductor, ¿por qué han decidido dedicarse al cine? O de hecho la pregunta fundamental, ¿cuál es el origen de su vocación respecto del cine? Bueno, yo les voy a ofrecer mi versión, que está orientada al poder de una estrella del lenguaje audiovisual que es tan importante como la que más. A ver, empecemos por el principio. Los Neandertales, hace 30.000 años, nos hicieron el mejor de los regalos, el relato clásico. Ellos descubrieron el gusto del ser humano por el placer, por el éxtasis, y crearon el relato clásico, que es una herramienta dirigida que progresa hacia el clímax, con una microestructura de planteamiento, desarrollo clímax y anticlímax. Por poner un ejemplo genérico, una historia con un planteamiento en el que un colectivo tiene hambre y es necesario salir a cazar, un desarrollo en el que se organiza la partida de caza, un clímax con la caza propiamente dicha, espectacular, victoriosa, que es lo que suele representarse más adelante en las pinturas rupestres del Homo sapiens, y un anticlímax con la fiesta y con comida para todos. Este descubrimiento que manipula el cerebro del espectador es un invento más importante que la rueda, que el fuego, que la religión. Gracias, gracias, Neandertales. Y resulta que 30.000 años más tarde, usted ha decidido que la mejor forma de aplicar el regalo de los Neandertales, ese relato clásico es el cine, mejor que la literatura, que el teatro, que la música, que la danza. El cine, que lo reúne un poco todo, es el medio adecuado para el relato clásico, es el más poderoso. No sabemos si el más bello, pero si el más eficaz de cara a los efectos sobre el espectador. ¿Y por qué? ¿Qué le sedujo a usted exactamente del cine? Claro, me diría la combinación de imágenes y sonidos en el tiempo, que es la definición de montaje. Yo le diré que de acuerdo, pero hay algo más, hay algo más. Es la suma de imágenes y sonidos en el tiempo, efectivamente, pero de manera que el resultado sea algo que no existía previamente ni en las imágenes ni en los sonidos. La palabrita es contrapunto. Usted se dedica al cine por el contrapunto. Contrapunto que es un concepto musical, que significa, originalmente, combinación armoniosa de voces contrapuestas. Contrapunto polifonía, es decir, voces distintas que se complementan unas con otras. ¿Y cómo se aplica esto al cine? Veamos cómo lo cuentan tres cineastas que en el cine mudo estaban haciendo algunas de las mejores películas del momento. Los soviéticos Sergei Eisenstein, Zevolod Pudovkin, Grigori Alexandrov, en su manifiesto del contrapunto de 1928, justo cuando aparece el sonoro en Estados Unidos. Leo, de su manifiesto, solo la utilización del sonido a modo de contrapunto respecto a un fragmento de montaje visual ofrece nuevas posibilidades de desarrollar y perfeccionar el montaje. Las primeras experiencias con el sonido deben ir dirigidas hacia su no coincidencia con las imágenes visuales. Repito, esta última frase es muy importante. Las primeras experiencias con el sonido deben ir dirigidas hacia su no coincidencia con las imágenes visuales. Es decir, el sonido no debe repetir la imagen, la imagen no debe repetir el sonido. Expliquémoslo con ejemplos. Hay tres tipos de contrapunto. El más importante es el primero, el vertical. Es el más evidente. Si lo ve usted en una pantalla de monitor, de montaje, en cualquier pantalla de edición, verá que la imagen está en la parte de arriba, A, y el sonido en la de abajo, B. Si usted suma A más B, el resultado es C, que no estaba ni en A ni en B. Es decir, el audio ofrece una información, mientras que al mismo tiempo el vídeo la complementa con otra. O al revés, el vídeo ofrece una información, mientras que el audio la complementa con otra. Muy bien. Este tipo de contrapunto se produce regularmente desde que existe el cine, desde 1928 hasta el presente. Por poner un ejemplo reciente, pues, la zona de interés. Donde tenemos una casa idílica, es la que muestran las imágenes, y un audio terrible de gritos de prisioneros de un campo de concentración. Los otros dos tipos nacieron en el cine mudo y no excluyen el contrapunto vertical. Por ejemplo, el horizontal. En donde una secuencia, en el tiempo, contrapuntea la siguiente. Esto ocurre en cualquier acción paralela. Por ejemplo, por poner un ejemplo entre mil, la mítica secuencia del bautismo del padrino. En donde Michael Corleone jura renunciar al mal, mientras, en acciones paralelas, sus hombres aniquilan a diversos antagonistas. Claro que también hay contrapunto vertical, porque hay una música religiosa que acompaña las dos acciones paralelas. Por cierto, de Johann Sebastian Bach. Y el tercer tipo de contrapunto es el contrapunto en el encuadre, dentro del encuadre. Un elemento dentro del encuadre se suma a otro elemento en el mismo encuadre, creando una tensión y creando una lectura concreta. Estas tres formas de contrapunto pueden darse a la vez. Y de hecho, la mayoría de secuencias de antología del cine proceden de ideas de contrapunto. Por eso podemos establecer humildemente que el origen de su vocación está en el contrapunto.